Hace aproximadamente dos semanas, sí, Milton, dos semanas exactamente, le dimos la bienvenida a un nuevo integrante aquí a Arlenco de Sábado Felices. Y estábamos muy contentos porque además nos traía, como dicen, sangre nueva, nos inyecta, estaban contentos de inyectar un poco de energía. Y hoy lo vamos a recibir con un personaje. Cuidado, niñas, cuidado, que en la casa las están viendo. Lo recibimos con mucho cariño. Aquí está Loquillo con su personaje, Rastacuando. Por mi favor, hermano. Pero un momento, hermano, ¿usted dónde andaba? Estaba acá atrás y usted me dijo que me parara ahí hasta que venía. ¿Ah, dónde andaba? Sí, 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 no, no. ¿Sabes? En el parque, padre. ¿En el parque? Con mis amigos, que nos antojamos de... ¿Usted sabe, padre? Nos antojamos y sacamos las cositas y... No, 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 pero cuidado, que pues mire que es un horario familiar. Yo sé, yo sé, y lo armamos y... No, 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 pero... Yo sé, yo sé, y lo pegamos y... Y nos comimos el sanduchito. Aquí lo dejo con braza, Juan. Esos gatos, entre, entre ese gato. Que si lo ven andando conmigo, le empiezan a decir el gato volado. Año. La reina, la reina. Muy bonito el moño, madre. Estoy aquí feliz en mis sábados, happy. Tengo hambre. Me dio hambre. Abuela venden chorizos, el que quiera chorizos, venden chorizos. Una señora me vio, vende chorizos con zumo de limón. Una señora me vio y me dijo, ¿hasta cuándo chorizo? Y yo, obvio sí, obvio sí. Y me cogió el chorizo, el de acuerdo del chorizo. Y lo puso a asar. Y cuando ya estaba asado, me dijo, ¿hasta cuándo consumo? Y yo, yo también consumo, madre. Feliz, feliz. Me gusta el amor, me gusta la gente que te ama por lo que eres, no por lo que tienes. No me gusta la gente interesada. No me mires, no me mires. No me gusta la gente interesada. Tengo una amiga que es muy interesada. Le decimos límite de velocidad. Cobra 80 por hora. ¡Arelis! ¡Arelis! ¡Arelis señado, que he tarrao, que he sobrado! ¡Y soy impactado! Y tengo una novia que es muy interesada y la voy a dejar. Porque yo con esfuerzo y con humildad le doy, pues, para sus gasticos diarios. Y ella dice que necesita más padres. Entonces compuse esta canción que se llama... ¡Qué tristeza que la mujer con la que vivo me iba pidiendo gastos, sabiendo que con esfuerzo le doy para los gasticos diarios! Así se llama. Está bien, lo acepto, no soy millonario, pero hago el esfuerzo necesario para darle sus gasticos, así sean ordinarios. Y sin falta y con trabajo le doy para los diarios. Le doy para los diarios, le doy para los diarios. Cada noche es infanta, le doy para los diarios. Le doy para los diarios, yo le doy para los diarios. No sé de dónde saco fuerzas, pero le doy para los diarios. Voy a improvisar en este escenario. Si usted quiere, le doy para los diarios. Y si no, que están lo innecesarios. Y el señor me perdona al ordinario. Pero con esa pinta también le dan para los diarios. Le doy para los diarios, yo le doy para los diarios. Voy a improvisar un poco, algo extraordinario. Míralo. Voy a improvisar, estoy relajado. Ya le tiré un verso, haré diseñado. Voy con la mujer que en la mitad se destaca, con los labios negros, tremenda placa. Ahora voy con... Voy a comar, ¿cómo estás, papá? Todo un bacán. Termino mi música con mis narices. Una historia pasada, feliz. La historia pasada, feliz. No me voy con la mitad. No me voy a deslizar. No me voy con la mitad. Vamos a deslizar.